El consumo es una actividad vinculada a las personas. El tipo y la forma de consumir ha ido variando en función de la evolución de la sociedad. Niños, jóvenes, adultos, personas mayores y colectivos con diversidad funcional necesitan vestirse, alimentarse o disfrutar de un tiempo de ocio. Todas las personas en algún momento compran bienes, como pueden ser la comida, la ropa o los vehículos. Y también contratan servicios, como la electricidad, los viajes o los seguros, entre otros. La Diputación de Barcelona cuenta con el Servicio de Apoyo a las Políticas de Consumo que trabaja con las entidades locales de la provincia de Barcelona para garantizar que más de 90 entidades locales con servicio propio y cerca de 230 municipios sin estructura tengan al alcance de la ciudadanía un servicio especializado en consumo. El Servicio de Apoyo a las Políticas de Consumo proporciona a los distintos municipios y comarcas apoyo técnico, material y económico para que puedan implementar políticas públicas de consumo. Por lo tanto, todos los municipios disponen de un servicio de atención al consumidor ya sea de forma permanente mediante sus propios servicios públicos de consumo o bien si son pequeños y no disponen de oficinas municipales se da atención directa mediante las oficinas móviles y permanentemente en el buzón del consumidor. Estas unidades móviles están atendidas por técnicos especialistas de la Diputación de Barcelona que coordinadas con los ayuntamientos se desplazan periódicamente a las poblaciones y trabajan directamente con la ciudadanía ofreciendo los mismos servicios que las oficinas municipales propias. El resto de días se pone a disposición el buzón del consumidor que facilita la gestión telemática de las consultas y reclamaciones fomentando la resolución alternativa de conflictos. Otra de las tareas importantes del servicio es la prevención y la sensibilización especialmente dirigida a los colectivos de especial protección. Se llevan a cabo actividades para todo tipo de colectivos así como actividades educativas adaptadas a las distintas franjas de edad para fomentar en los niños y jóvenes en edad escolar actitudes de consumo responsable generar opinión conocer sus derechos y en definitiva procurar que se conviertan en ciudadanos críticos y responsables en materia de consumo. También se desarrollan materiales informativos y de sensibilización destinados a estos colectivos. En cuanto a los empresarios especialmente del comercio local el servicio proporciona asesoramiento e información para todo aquello que hace referencia a sus obligaciones en relación a los derechos de las personas consumidoras. Por este motivo se llevan a cabo charlas de asesoramiento y campañas de inspección informativas. Muchas gracias. El Servicio de Apoyo de las Políticas de Consumo de la Diputación de Barcelona trabaja con las distintas entidades locales para promover actitudes de consumo responsable porque trabajar juntos tiene sentido.